Música Good morning everybody, good morning my classmates, my students. Welcome to the módulo número 10. Today we are going to talk about the classroom of... Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 11, ya estamos en la semana 11. El tema del cual vamos a hablar hoy es objetos de clase. Un tema súper súper sencillo pero importante también. Aquí, por ejemplo, entre los slash podemos ver la pronunciación de nuestro título y también podemos ver su significado. Por ejemplo, classroom, aquí lo podemos ver, se pronuncia classroom object. ¿Qué significa? Objetos de clase. Así que para poder desarrollar este módulo vamos a ir para nuestras fichas. Así que let's go. Música Ok chicos, this is the first page. Esta es la primera página. Aquí podemos ver nuevamente nuestro título, the title, su significado y su pronunciación. Ah bueno, antes de empezar con nuestra clase, quiero recordarles que es súper importante que podamos divertirnos mientras aprendemos. Así que aquí les dejo una... un par de recomendaciones de aplicativos que ustedes pueden usar para seguir aprendiendo inglés. Así que ahora sí vamos para nuestras hojas de actividades. Bien chicos, recuerden que hoy jueves 25 se debe entregar la tarea de inglés. Así que no olviden enviarme la corazones que hermosos. Hay que entregar las actividades de este videíto que están aquí al final. Y también hay que resolver el cuestionario tarea. No olvides llenar tus datos completos aquí arriba. Una vez que lo has hecho, vamos a pasar a completar nuestro grammar, nuestro cuadro de grammar. What is the grammar teacher? Ok, grammar. El grammar son las... la gramática, las reglas, las normas. ¿Qué debemos seguir para poder utilizar estas palabras, esta clase en inglés? Así que vamos a enfocarnos en this chart. Ok, let's go my student. Ok chicos, vamos a ver. Vamos a aprender cada uno de estos objetos. There are different several classroom objects. For example, pencil or ruler or eraser and different. Ok, several classroom objects. For the question, the question is what is it? For example, por ejemplo, si yo pregunto what is it? Aquí vamos a ponerlo así. What is it? Tú me dirás. Y yo señalo este objeto. I pick this object. You say me. Tú me dices. It is a ruler. Ok. For example, another example. What is it? It is a sharpener. Very good. Ok, vamos a escribirlo aquí. Para que se nos haga más sencillo. Ok? Vamos a ponerlo así. For example, what is it? And you answer me. Y tú me respondes. It is a... Ok, very good. This. A scissors. Esta es una tijera. Very good. If I say you, si yo te digo, what is it? You say me. Tú me dices. It is a notebook. Very good. Another example. If I say you, si yo te digo ti. What is it? What is it? You say me. Tú me dices. It is a... Pencil case. Very good. It's very simple. Another, otro. Otro, por ejemplo, es... What is it? Ok, it is a... Calender. Very good. Calender. Este es un calendario. Ok, this is a very important classroom or object. Esto es un objeto importante de clase. Que siempre, siempre usamos. Ok? For example, what is it? You say me. You will say me. Tú me dirás. It is a... Blackboard. Very good. Blackboard. Este es un episodio. Ok. If I say you, si te pregunto, what is it? You say me. It is a erizer. No, it isn't. No. No, because erizer, porque borrador, empieza, start with the letter E. Empieza con la letra E. Empieza con una vocal, with a vowel. And you need to use an. Ok? Tú necesitas usar an para este objeto. It is an erizer. Este es un borrador. An erizer. En este caso es un erizer. Ok. Another, for example. What is... It. Ok. It is... Aquí vamos a usar A. Porque calculator empieza with the letter C. Start with the letter C. Ok? Como empieza con una consonante, utilizamos A. Calculator. Ok. It's very easy. Ok. Continue. Vamos a continuar. Eso ya está súper sencillo y claro, corazón. Así que... Después de haber identificado a nuestros objetos, como por ejemplo, It is a book. It is a desk. It is a clip. It is a glue. It is a highlighter. Vamos a pasar a decir, my, for example, My... Pencil... Is color... And you said me... What is a color? Y tú me dices cuál es el color, ok? For example, my pencil is color... Yellow. Very good. Ok. Vamos con el segundo. With this. My black form... My black form is color... Yellow. No, it isn't. It's color... Green. Excelente. Very good. The color... And the object. El color... Y el objeto. Ok? Another. Otro. Continúe with this, for example. My child is color... Green. No, it isn't. It's color... Brown. Very good. Mi silla is color... Marrón. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar. Backpack. My... Backpack. Ok. My backpack. This is my favorite classroom object in my case. Este es mi objeto favorito en mi caso. My backpack is color... Great. Very good. My backpack is color... Great. Mi mochila es color rojo. Ok. You need to change different classroom objects with your color. Ok? Tú necesitas cambiar los objetos con sus colores. Ok. Change a classroom object with another, for example, ruler. Ruler. My ruler is color. Hielo. Ok. Very good. Ok. Así tú vas a ir cambiando todos los demás. ¿Sí? Así que... Vamos a dejarlo así. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a with the activities. Ok. With the activities. Ok. Ok. This page is for the activities. By the activities. Activity 1. Identify the name of each object and then type the number that corresponded to each. Vamos a identificar el nombre de cada objeto y luego vamos a escribir el número que le corresponde a cada uno. Así que vamos a ver por aquí. It's very easy. Es bastante sencillo. You need to write the number. You should write the number. Ok. For example, here. Por ejemplo, aquí. Ok. Number 1 is blackboard. What is a blackboard? Ok. Ok. This is a blackboard. Excellent. Number 2. A pencil. A pencil. A pencil. What is a pencil? Where is a pencil? The pencil is here. Here. Ok. Very good. You need to write the number. Number 2. Ok. Number 2. No, it isn't. It's number 3. Ok. Number 4 is rubber. Rubber. Rubber is very easy. Rubber is a synonym of a eraser. Ok. Rubber es el sinónimo de a eraser. What is a eraser? Ok. Very good. A eraser. A eraser is borrador. Very good. Good. Aquí lo voy a poner, ok? Acá está. A eraser is similar. It's a synonym of... The rubber. Ok. Así que busquemos the number 4. Where is a rubber or a eraser? Where is? Donde están? Ok. It's here. Ok. Very good. Ok. Write the number 4. Excellent. Continue. Number 5. Where is a computer? Here. Yes. Great. This is the number 5. The computer is the number 5. Ok. Write the number 5 on the circle. In the circle. Number 5. Ok. Excellent. And finally, nutbook. Where is a nutbook? Ok. The nutbook is here. Ok. Excellent. Here. Write the number. Number 6. No. It isn't. It's number 6. Ok. Number 5. No. It isn't. It's number 6. El número 6. No es el número 5. Ok. Corazones. Entonces, en estas rayitas van a escribir el nombre de los objetos de colegio, ¿sí? Por ejemplo, en el número 1 escribimos Blackboard. Número 2. Pansion. Número 3. Ryan. Número 4. Ariser. This is a riser. Número 5. Computer. Acá vamos 5. Y número 6. Notebook. Ok. Así vas a ir encontrando los demás. There are 15 classroom objects here. Hay 15 objetos de clase aquí. Así que te toca encontrarlos a ti. Y eso sería todo, chicos hermosos. Nos vemos en la siguiente clase. See you in the next class. Goodbye. Bye. 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 Gracias.